Hola a todos, esta espectacular mujer rubia que hemos visto afirmando ser Clara Chiamarty, la novia esposa de Gerard Piqué, en realidad no lo es. Es una modelo de la plataforma azul que fue confundida con Clara Chiamarty. La modelo responde al nombre de Dana Fine, que es una modelo conocida en la plataforma de contenidos azul. Pues bien amigos, no es esta la señorita Chia, los invitamos a observarla y a darle me gusta al video, compartirlo en sus redes y darle clic en la campanita. Gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.